... ...mayores de las distintas cofradeas de esta agrupación, cofrades, señores y señores y amigos todos de Linares. Un año más ha llegado el mes de diciembre y con él la Navidad. Tiempo de dar y recibir, de amor y de ilusiones. Y tiempo en el que se celebra el tan esperado sorteo de la Lotería de Navidad. En él participan la mayoría de los ciudadanos, ilusionados por obtener un premio metálico con el que poder celebrar mejor la Navidad. La agrupación de cofradías, junto con el Ayuntamiento de Linares, se unen para poder ofrecer una ilusión añadida a los ciudadanos de Linares. Desde 1994, los linarenses juegan una pequeña participación de un número de Lotería de Navidad, que en caso de que sea graciado solo y exclusivamente con el primer premio, se repartiría entre los 55.808 ciudadanos censados a fecha de 11 de octubre de 2022. Este año, el número adquirido para este fin es el 35.474. Cada habitante juega la cantidad de 0,016 euros. En el caso de que este número fuera graciado con el primer premio, a cada ciudadano le correspondería unos 300 euros. Habría que descontar el impuesto de Hacienda. Como todos los años, para ofrecer para esta ciudad lo que es este número del sorteo extraordinario de Navidad, que junto con los buenos deseos, con la presencia del señor alcalde que está aquí con nosotros, de la presidenta de la agrupación de cofradías y de lo que es el común denominador de los grandes deseos para esta ciudad, pues nos disponemos a jugar. No cabe duda que hoy ojalá sea un juego de menores en el sentido siguiente, porque la ciudad de Linares, pues no le falta que toque este número, si bien sería bien recibido, sino que la ciudad de Linares lo que necesita es otra cosa distinta. Y que hoy, pues hacemos una vez más, pues esos votos de solicitar de la misericordia entrañable, que entre todos arreglemos un poco esta ciudad. Y lo arreglamos cuando somos capaces de ser creativos. Y somos creativos cuando somos capaces de estar unidos. Y estamos unidos cuando sensibilizamos con la necesidad primordial de lo que es nuestra ciudad. Pues ojalá que este número nos tocara como preludio y preámbulo de ese gran premio que esta ciudad necesita, que es la creación de puestos de trabajo. Y otra vez, pues comenzar a que esa sociedad sostenible sea una realidad para todos los linerenses y para todas las linerenses. Y este es el mayor voto que hacemos y solicitamos en parte de la misericordia divina, pues que tenga bien ese derroche de gracia, ¿eh? Y vengan muchísimos empresarios por aquí y seamos capaces de abrirle a nuestras puertas y de saber conservar aquello que somos capaces de crear en estos momentos en que nuestra ciudad tiene que ponerse a tono con las circunstancias y con el progreso, con la unidad y con la solidaridad de todos los linerenses. Pues hago votos desde nuestra persona y a mí me toca pedir mucho y pido por esta ciudad y por todos sus representantes para que sepamos acertar, que ya es difícil, pero que sepamos acertar, sepamos atraer y seamos los permanentes imanes donde todos se fijen un poco en nosotros para darnos aquello que realmente estamos necesitados. Pues muchísimas gracias y aprovecho ya la ocasión para felicitaros y para que paséis una gratísima fiesta de Navidad y que nos una a todos en un compromiso de tipo social, especialmente para nuestra ciudad. Pues hago votos al Todopoderoso y a ese Jesús que nace en Belén, para que esto lo podamos constatar y ver y para que seamos también testigos de que esto se va cumpliendo. Muchas gracias y felices Navidades. Y a esta renovación al final, porque es un hecho que renovamos y el compromiso que tenemos, no solo con la gran iniciativa que en aquellos años que tan mal se pasó, estábamos en una peor situación, hay que ser optimistas, en el 94 tuvo esa iniciativa la agrupación de cofradías con el ayuntamiento y nosotros nos venimos nada más que a renovar ese compromiso que se adquirió, que creo que es bueno que se renueve, no solo por esa esperanza que tenemos de que se vaya a tocar nuestro número, que seguramente nos solucione muchísimo colectivamente la situación de la ciudad, pero a la gente 300 horas y tocase les va a hacer felices. No solo por eso, sino también por el tema de que sea una de las únicas cosas y da pena decirlo, pero tenemos que ser también optimistas en cuanto a ello, de la que hacemos todos juntos. Exacto. Que los 55.808 censados a 11 de octubre de este año podamos jugar juntos la lotería de la agrupación de cofradías y con colaboración del ayuntamiento de Linares. Creo que es necesario que busquemos fórmulas que también haga que todos los ciudadanos y las ciudadanas podamos hacer cosas como estas todos juntos. Porque seguramente a lo que ha dicho don Sebastián, al que le agradezco, como no puede ser de otra forma, sus palabras, sea más fácil buscar esas soluciones que tenemos que darle a la ciudad todos juntos, como hacemos con la lotería. Desearos mucha suerte. Agradecer a la agrupación de cofradías Mariprovi la firma de este contrato y que el 35.474 sea un número agraciado este año y bienvenido. Muchísimas gracias.